¡Hola, chiquitos! Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hacer el show con trufas. Espero que les guste. Voy a hacer una boquita suya para poder buscar. Y un poquito de coco, lo que tengan chocolate, etc. Pero, miren, acá dice... Bueno, no está. Hay un paquete de... de una sopa que compraron, miren lo costado que va el trufa. No pueden ser lo que hicieran parado. Pero es el chocolate, ¿no? Le damos cualquier gaseo, yo lo pongo el trufa. Es el chocolate trufa, mamá. Exacto, exacto, pero como nosotras no tenemos algo de chocolate, vamos a tener que buscar... Eso... Yo me voy a llevar todas estas... Y ir actuando con la otra boquita, por favor... Yo la he hecho... ¡No! No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, sacamos de lagos, chicos, que no se acabe de lagos. Tengo que hacer un momento. No, 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 no. Si tiene aire, no la van a poder tirar. No tiene que tener aire. Bien, bien, bien. Bien, vamos a pasar la tabla. Yo también. Hay que hacer así. Hay que pegarla. Una, otra, dos. Uno. ¡Pero ca! No, no, no. Es la verdad. No, no, no. No, 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 no. ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! Y no se viene del dulce de leche. Si tienen una bolquita, así, pero, si tuvieras le pueden... ...le pueden... ...cualquier gasolina que les guste. Ahora no se amante, no se amante. Ahora no se amante. Así. No tiene que tener el piscicón. ¡Pare! No, abre. ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Estamos en dedo! No, no. No, ponen la masa. ¿Con las manos? No, ponen la masa. ¡A vos, Tata! ¡A vos, Tata! ¡A vos, Tata! ¡A vos, Tata! Se me vuelve como muy alto el mismo. En la lima, en un. No, no! No, ahí hay una. Ahí tiene una. ¿Tú tienes una? ¿Tú tienes una? Sí. ¿Tú tienes una? No, 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 no. 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 No sé cómo pasa. Hay que después... No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, mami, no te cojo, porque si no el coco no me alcanzó. Y no puedo acercarnos al coco que ya lloró. Bueno, no, 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 no. Bueno, chao.